Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más La pasión, la alegría y el apoyo que vivimos estuvo a la altura de nuestra historia de 100 años Somos merecedores de llevar la herencia que nos dejaron nuestros abuelos y que le dejaremos a nuestros hijos Ser la hinchada más linda del mundo, el equipo del pueblo, la pasión de una región Y que además todo este sentimiento, este aliento, este carnaval que transmitimos desde las tribunas Hizo que llegaran los goles, el fútbol, volvieron las finales Somos diferentes, somos poderosos Hola amigos de DIM TV, hoy es un programa muy especial, una celebración poderosa Hoy en DIM TV, la celebración de los 101 años poderosos acompañada de un récord mundial Cristian Marrugo es nuestro invitado poderoso Análisis, previa, la gran bandera y mucho más en DIM TV Hinchas poderosos acompañando a nuestro equipo en esta celebración Y esta es la previa del partido DIM TV, la gran bandera y mucho más en DIM TV ¡Feliz cumpleaños, poderosos! ¡Feliz cumpleaños, poderosos! ¡Feliz cumpleaños, poderosos! ¡Feliz cumpleaños Coelho Zoo! Un invitado muy especial, un jugador que marca la diferencia. Hoy en El Hinchada Pregunta, Cristian Marrugo. Isabela, mi pregunta es para Marrugo. ¿Qué opina usted sobre la hinchada del medio? Isabela, creo que es una hinchada que a pesar de los resultados siempre está con el equipo, es lo que he notado. Gracias a Dios este semestre han sido las cosas bien, pero lo que veía antes de venir este equipo, que el hinchada siempre está en la buena y en la mala, y eso es lo que más me gusta de este equipo. ¿Qué siente cuando toda la resistencia le está cubriendo el nombre? ¿Y qué título quiere ganar más que todo con el Medellín, si nacional o internacional? Esteban, se me eriza la piel, yo creo que es la primera vez que me canta una barra, por decirlo así, pero no solamente la barra, también las otras tribunas, y creo que es lo mejor que me ha pasado, por eso entrego todo por la camiseta, y es lo más bonito que hace años no me pasaba. Y el título que quiero ganar es este, creo que es el que tenemos en estos momentos y es el que más me ilusiona. Si le quiero preguntar a Cristian Marrugo, ¿cómo se ha sentido con la gestión de la hinchada y de las directivas con el equipo? Juan Gonzalo, creo que fue lo mejor que pudo pasar, creo que tanto la directiva, lo que planteó fue muy importante, por lo que se está buscando, que es el título, ¿no? Y la hinchada se acogió a ese plan de trabajo que ellos hicieron y eso ha ayudado a todo, el entorno ha sido muy bueno y por eso hasta ahora se han dado los resultados. Creo que, como lo dijo ahorita, los hinchas del Medellín son clase aparte y por eso se está dando todo. Se cumplieron 101 años y una fiesta espectacular en los comienzos de los cuadrangulares. Diez minutos espectaculares, electrizantes del equipo dinámico, porque al minuto y moneda ya estaba ganando 1-0 con un golazo de Germán. Es de aquí el Cano que la mandó al fondo de la red. Y el equipo siguió presionando con un Marrugo sensacional en la mitad de la cancha, no solamente en el equilibrio, el manejo de la pelota y el pase al vacío de Marrugo. Dejó habilitado a Yorley Mena, no pudo Nasuti ni Torrijano, el arquero no pudo hacer nada y el partido se ponía 2-0. Comenzando el partido casi 12 minutos y el Medellín ganaba 2-0, manejaba muy bien la pelota, manejaba totalmente los ritmos. Y pasaron los minutos y este Deportivo Cali, que también tiene variantes, con dos volantes en la mitad, con Candelo, que fue importante, con Andrés Pérez y Cabezas en la mitad, trató de presionar, de quitarle la pelota en la mitad de la cancha y en una pelota quieta, en un error más individual o una virtud del Deportivo Cali, llegó el descuento, una pelota hacia el costado, tiro libre del equipo verde y blanco de la ciudad de Cali y el partido se ponía 2-1. Pero el partido lo manejó muy bien el Deportivo Independiente Medellín en lo que es el manejo de la pelota. Fue muy interesante lo que hizo el equipo, sobre todo abriendo bien la cancha, bien Vladimir Marín, que fue importante, se mandó un gran partido, el equilibrio de los volantes y con un primer tiempo sensacional de Germán Ezequiel Cano, no solamente por el gol, por la movilidad, porque fue un jugador sensacional, no solamente en el área, sacándose uno método hacia atrás, sacando la defensa del Deportivo Cali y por eso el equipo tuvo ocasiones de gol, porque después del segundo gol también Jorley Mena tuvo una para liquidar para el 3-0, pero llegó apretadito, se puso el partido con el descuento del Deportivo Cali. Un primer tiempo electrizante, un primer tiempo lleno de cosas maravillosas que terminó con una fiesta en el estadio y con un partido donde Jorley Mena y Germán Ezequiel Cano fueron importantes como Marrugo, que fue calidoso en este primer tiempo frente al Deportivo Cali. 101 años no se cumplen todos los días y esta celebración fue toda una fiesta poderosa. 101 años no se cumplen todos los días, 101 años no se cumplen todos los días, 101 ese es el resultado. ¡Gracias! Gracias por ver el video En qué momento empezó a crecer en este sentimiento Rojo y antioqueño son la herencia que me dejaron Mis viejos, tus colores siempre fueron mi locura La pasión que te tenías de la cuna Tantos amigos, tanta cerveza Verte de calo es una fiesta Es canchada, siempre te alentará La fiesta de los 100 años El triunfo del campeonato que le ganamos a Nacional en el 2004 El triunfo del campeonato del 2002 después de 45 años La tercera estrella, cuando después de tantos años de que nada que llegaba y la logramos ¡Ale rojo! Todos los mismos 101 años para mí ha sido lo más maravilloso Grande y lindo del Deportivo Independiente Medellín Porque sufrimos, hemos sufrido y seguimos sufriendo Pero ahí estamos fiel al poderoso Odín en todos estos 101 años de vida que él tiene en este momento Los momentos más felices de mi vida con el Medellín Ha sido el campeonato en el 2002 La campaña de Copa Libertadores 2003, excelente El campeonato con el rival de Plaza Ahorita el campeonato 2009 con Leonel Valdó Bahía, un ídolo que no nos va a olvidar Yo lo que más recuerdo es la historia del poderoso Es todas las cosas positivas que han habido a través de todos los años Jugadores como Mario Agudelo, Ramaciotti, Corbata Y la transformación de la hinchada actualmente Que nuevamente se vino encima acompañando todo el equipo Y eso es lo más espectacular para toda la afición roja El poderoso jugando José Manuel Moreno, Larraz, Greco, Calimán Sánchez Lo que nunca se va a olvidar el 27 de junio Cuando Medellín jugaba a Omar Orestes Corbata Que era el gran jugador que ha tenido Medellín en toda su historia Lo que más recuerdo de la historia del Medellín de los 101 años El gol olímpico de Maba Molina De los 101 años del Medellín fue cuando el estadio se llenó Que vino el poderoso y llenó este estadio El cumpleaños poderoso El gol de Eduardo Malasquez La malasqueña, eso fue genial Primero el que hizo de mitad de cancha Y después se sacó como 7 al arquero Y el golazo, a lo mejor eso fue que yo me acuerde Los campeonatos más que todo La última estrella con Leónel Álvarez Eso fue lo máximo Y un gol olímpico de este Molina Lo que más recuerdo del Medellín en estos 101 años Han sido los títulos que nos ha tocado vivir Especialmente el del 2002 contra Pasto Y la final del 2004 contra Nacional Los 101 años del poderoso Hay muchas historias por recordar Pero la más especial es la del 27 de junio Los mejores momentos del medallo Y la entrega que tiene en la cancha Creo que todo esto que convoca Los estadios llenos Todo el estadio lleno Y nada, bacano Hey medallo, feliz cumpleaños Lo mejor que ha tenido Medellín en sus 101 años Es la afición La afición del Medellín es incomparable A nivel de Sudamérica A nivel mundial En este momento tenemos el registro De mayor ingresos De hinchas aficionados al estadio Atanasio Girardot A nivel de Colombia A nivel de Sudamérica Marrugo De ese nivel ¿Qué tienes más para mostrar Al equipo Para que salgamos campeones este año? Daniel No, eso es cada día Uno siempre quiere mejorar Siempre quiere dar lo mejor Creo que no soy conformista Creo que siempre quiero Cada partido deleitar A mis compañeros con fútbol Que ellos se sientan confiados De mis capacidades Y creo que Todo ese nivel futbolístico Que hemos tratado ahora Ha sido Mucha parte de ellos Que esa confianza Que me brindan Cada partido De que Yo me siento De que De que tengo buen fútbol Y ellos me hacen creer en eso Entonces Eso es lo que ha dado A que mi nivel futbolístico Ha subido acá Cristian Marrugo ¿Cuál ha sido el mejor club para jugar? ¿Medellín o Nacional? John Es una pregunta difícil Porque he estado en varios clubes Creo que cada equipo tiene su mística Entonces yo creo que Que elegir uno Es complejo en su momento Porque en todo club que estoy Siempre Le doy respeto Por primero Porque me dieron una oportunidad De trabajar Y siempre valoro eso Que confiaron en mí En ese momento Y bueno Ya a través del tiempo Se van dando las cosas Yo creo que Que cada equipo que he estado Siempre ha aprendido algo Las jugadas Los goles Y el análisis del partido DIM vs Cali Todo acá Con nuestros compañeros De DIM Radio De cara a los segundos 45 minutos Deportivo Cali Viéndose perdedor Por la cuenta De dos goles a uno Le tira el cuerpo A Deportivo Independiente Medellín Afortunadamente Para el equipo rojo De la capital de la montaña Viene la tercera conquista La de Daniel Hernández En los primeros compases De ese segundo periodo Y Medellín Viéndose ganador 3-1 Empieza a manejar un tanto La pelota Claro Que Deportivo Cali Como equipo de raza Equipo de élite que es Toma también la número 5 Y va metiendo Y la verdad es que El partido se torna sufrido Para el equipo rojo De la capital de la montaña Porque uno esperaba Que viéndose ganador Por lo menos Se trabajara más La posesión de la pelota Restarle el útil al rival Para que al amparo De quitar la pelota Al adversario Se pudieran generar Más posibilidades ofensivas Para el equipo Que orienta Hernán Torres Oliveros Deportivo Cali Gran equipo Pero Medellín creo Un poquitito le dio vida A Deportivo Cali Con entregas erráticas Ahora Viene el segundo gol De Deportivo Cali Que de pronto Nos puede subir más Acelera más El corazón Del hincha Independiente Medellín Porque 3 a 2 Es un marcador Que era corto Y se quiere Entre otras cosas Una salida De Gerson Cordova Que entrega mal En una zona Que de pronto No es de tanto manejo Y Deportivo Cali Entonces marca La segunda conquista Y ahí El hincha En la tribuna Sufría El equipo corría Porque por momentos No fue tanto el fútbol Que se dio Deportivo Independiente Medellín En ese segundo tiempo Sino las ganas Los deseos El amor por la camisa Afortunadamente Fue pasando el tiempo Hasta que llega La jugada De Elton Marquez Una postal Que no gustó A la gente De Deportivo Cali Pero si gustó Al hincha Deportivo Independiente Medellín Porque prácticamente Esa jugada Acaba el partido Y afortunadamente También se dio Otro fenómeno Que organizamos La fiesta Vivimos la fiesta Y disfrutamos La fiesta Porque nosotros Es decir Deportivo Independiente Medellín Fue el equipo Que ganó Y en los 101 años Porque es centenario Y un año más Deportivo Independiente Medellín Logra una victoria Que le da La enorme satisfacción Al hincha De salir contentos Además Esa bandera maravillosa Que la sensación O fue la sensación En el estadio Atanasio Y los 2 Alegría completa Obviamente Del hincha Independiente Medellín Que ve Cómo se inicia Bien Esta fase De semifinales Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Los demás landalus A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo que me ha encantado, porque me han creído un cariño muy impresionante en prácticamente tres meses y creo que han valorado mucho mi trabajo, entonces yo creo que este equipo me ha dado un cariño que hace rato no sentía o primera vez que siento, si se puede decir, y bueno, esperar, retribuirlo en la cancha. Como le apareció el cuerpo técnico, como están trabajando, que si podemos este año ganar la CESA, pues si Dios quiere, que toda la hinchada está muy moralizada, pues porque queremos salir campeones y esa hinchada se la merece. Yo creo que para mí me ha servido mucho en mi carrera, porque primero estuve en Tolima con ellos casi cinco años y bueno, yo subí mi nivel, donde estuve en selección, donde pude salir del país y ahora vengo acá y esa confianza que siempre me brindan, ese espíritu de siempre ganar, yo creo que lo siento siempre y eso es lo que me ha dado para que siga contento en el fútbol. Quiero preguntarle a Cristian Marrugo, ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene con el Medellín hasta el momento? Hernán, el mejor recuerdo, por ahora ha sido todo, yo creo que uno en especial no lo tengo claro, ojalá sea cuando quedemos campeón. ¿Qué aspiraciones tiene como profesional y como jugador del Medellín? Muchas gracias. Santiago, volvemos un líder, yo creo que lo quiero hacer, quiero hacer historia acá y vamos poco a poco, creo que con mis compañeros estamos haciendo eso, después de tres semestres de no estar en los ocho y volver otra vez a finales que tanto la hinchada esperaba, ahora poder retribuirlo con un campeonato. Por ahora es seguir acá, me siento muy contento, esperemos que todo se pueda dar a final de año. Bueno, para despedirme a toda la hinchada poderosa, solamente es agradecimiento de parte del grupo y mía, de que nos sigan apoyando como vienen, yo creo que esa energía que se siente en el estadio es muy buena para nosotros, para conseguir ese título que tantos anhelamos y bueno, somos diferentes y somos poderosos. Me siento más orgulloso de mi pueblo, nunca supe porque fue en este momento empezó a crecer en este sentimiento, rojo y antioqueño son la herencia que me dejaron mis viejos, tus colores siempre fueron mi locura, la pasión que te temiste en la cuna. Tantos amigos, tanta cerveza, verte de calo es una fiesta, es canchada, siempre te alentará, y dale más calor, yo estoy acá por vos, mi vida entera te la doy Medellín. Jugamos bueno, ganamos, de estadio lleno, felices, campeones este año. Eso es el mejor, eso es el mejor del mundo, vamos, vamos, vamos Medellín, vamos por la cesta, vamos, vamos. El mejor regalo, los tres puntos, jugamos bien, nos descuidamos, pero no importa, sumamos, estamos en finales y portan los tres puntos. La bendición es poderoso, Dios te bendiga y gracias por estas cosas que nos dan, gracias. Excelente, el equipo se comportó como debería de ser y supimos manejar los últimos minutos para sostener el resultado. Hombre, estuvo el partido agradable, aunque Medellín cometió algunos errores infantiles realmente, faltó un poquito más de contundencia en determinados momentos de partido. No, excelente, Medellín, para adelante y a ver si podemos quedar campeón si Dios quiere. Espectacular, más no podíamos pedirle, Medellín lo máximo, sin palabras, el partido espectacular. Hermoso, hermoso, no hay hinchada como en Medellín, eso no lo dude mi hijo, no hay hinchada como en Medellín, es la mejor del país. Pareció excelente, con la victoria es un excelente partido, hay que mejorar algunas fallas, pero eso lo rojo. Espectacular, salí yo satisfecho, hoy estoy cumpliendo 21 años, que más regalo que este, y le digo una vez a los de Nacional que la fiesta va a ser poderosa. Super, salimos felices y dichosos, cumplimos 101 años y vea, para arriba. Feliz cumpleaños, Medellín, gracias por haberme dado usted el gran regalo de haber ganado. Estamos felices, estamos contentos, como dice el Prezi. ¡Feliz cumpleaños, Medellín, gracias por haber ganado! ¡Feliz cumpleaños, Medellín! Un triunfo muy importante y muy merecido, porque tu hijo más llegada, manejamos mala pelota, sabíamos que la única forma que nos podían hacer daño era con puro centro, y creo que en ese sentido estuvimos bien controlados. Sí, creo que eso es muy motivante, nosotros tratamos de dejar todo en la cancha, de que al final del partido ellos tengan una alegría y creo que hoy esa satisfacción no la dimos nosotros y ellos más. Creo que se acabó el mito de que cuando está el estadio lleno el Medellín pierde, hoy se hizo buen fútbol, se hicieron buenos goles, se ganó bien y creo que la gente fue muy contenta. Yo siempre digo que cuando uno gana es balance positivo y cuando pierde es balance negativo. Aunque cometemos errores y dificultades que Real aproveche y que se pone el partido apretado, pero estos son los partidos típicos de finales y como tal hay que sentirlos, vivirlos como lo sintió nuestro grupo. Nuestro grupo sintió el partido final y puso todo en la cancha para sacarlo adelante. Sí es verdad, es un envío anímico importante ganar aquí, ya que en las últimas dos fechas no hemos ganado, es importante con el estadio lleno. Pienso que hoy sí la gente se nos fue tranquila y contenta, no con los dos partidos pasados que se fueron con ese sabor agridulce. Esperemos seguir corrigiendo, seguir corrigiendo. A Medellín no le toca nada fácil siempre ser complicadas las cosas, pero hay un grupo de jugadores importantes que le han puesto el pecho de la brisa y han salido adelante en las dificultades. Señores, 101 años no se cumplen todos los días y se terminó celebrándose a lo grande. Primero, con un espectáculo hermoso apagando las luces del estadio con los celulares, una fiesta totalmente espectacular. Segundo, la bandera, se sobraron la hinchada en Medellín, qué hermosura de bandera, llenó totalmente el estadio, orgullosísimo. Desde antes del partido se vio un ambiente de fiesta, un ambiente de positivismo en el estadio Atanasio Girardot, y ese ambiente llevó a que el equipo saliera con ese ímpetu de entrada y marcara una diferencia inicial. Podrán decirse muchas cosas, podrán decirse que el equipo por ahí a veces perdió intensidad, que le marcaron goles. Sí, nos equivocamos y nos marcaron, pero lo importante fue que el equipo se repuso de situaciones difíciles y fue y marcó. Eso es muy importante, seguir creyendo en el equipo, seguir, obviamente, creyendo en esa sexta estrella y en esa ilusión del cuadro deportivo independiente. Puntos muy altos, el punto de Jorley, que jugó un buen partido, el punto de Cano, el punto de Marrugo, en fin. Afortunadamente se ganó y se empezó bien. Lo otro, obviamente, es que nos escuchen de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en DIN Radio. Y no se les olvide que somos diferentes, somos poderosos. Tabla de posiciones. Luego del partido contra el Deportivo Cali, el Medellín es líder del Grupo B con 3 puntos, seguido de Águilas de Perira con 1, Tolima 1 y Cali 0 unidades. Próximas fechas. Tolima vs. Medellín, jueves 20 de noviembre, 8 de la noche. Domingo 23 de noviembre, Medellín vs. Águilas Doradas. Y hasta aquí nuestra emisión de hoy. Nos vemos dentro de 8 días con una nueva entrega de DIM TV. Olé, olé, olá. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Domingo 23 de noviembre. Olé, 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 olé. Núñe, olé, olé, olé. Domingo 24 de noviembre.